Durante la celebración del Día Mundial del Turismo en Osa se aprovechó para llevar a cabo la inauguración de la nueva ruta de aventura y atractivos turísticos denominada Puerto a Puerto, entre Puerto Jiménez y Ciudad Cortés. Bueno, pues vamos a ir a celebrar este homenaje a Costa Rica como destino turístico desde aquí, además con dos particularidades que se anuncian hoy, esfuerzos de los agremiados de las cámaras locales de turismo, uno que se llama la iniciativa de Puerto a Puerto que une Puerto Jiménez con Puerto Cortés y eso va a permitirle a comunidades rurales que están montaña adentro, por ejemplo en San Juan de Chocuaco o en Rancho Quemado, para mencionar dos de ellas, poder descubrir nuevas posibilidades de turismo rural comunitario, que eso complementa muy bien este tema del avistamiento de ballenas o este tema de visitar los parques nacionales, todo, todo se complementa para terminar con un producto turístico absolutamente de calidad mundial. Para nosotros es la primera vez que se hace en el sur pacífico y es una gran oportunidad de desarrollo, de mostrar, es una vitrina al mundo, a Costa Rica y estamos en este momento felices de a través de la ruta de Puerto a Puerto unir dos pueblos como Puerto Jiménez con Puerto Cortés y a la vez estamos uniendo dos cantones, Golfito y Osa, para seguir trabajando en temas de pueblo, desarrollo, turismo, turismo sostenible y a la vez estamos uniéndonos con esta nueva ruta que es la ruta de aventura de Puerto a Puerto que hoy la hicimos y todos venimos muy felices de haberla hecho. Se trata de una propuesta que busca el crecimiento turístico paralelo con las poblaciones más pobres seleccionando Puerto Cortés, Palmar y Sierpe. Durante todo el año 2019 contaron con el apoyo del Instituto Costaricense de Turismo para capacitar a gran cantidad de personas en turismo rural y avistamiento de aves. Gracias a Dios en medio de esta pandemia ha surgido por medio de un grupito de personas pusimos un poquito de nuestro esfuerzo, conocimiento y formamos la Cámara de Turismo por medio de esta Cámara de Turismo pretendemos reactivar el turismo en esta zona porque en este momento estamos completamente por el suelo, pero nos vamos a levantar, estoy seguro de eso. Para este pueblo, Puerto Jiménez, y para el otro pueblito, Puerto Cortés, unir ambas comunidades, unir es no solo una palabra sino que hay muchas cosas que van a representar tanto a uno como el otro, vamos a reactivar actividades que hoy en día ya no existen ya están de caídas, pero con el esfuerzo que se ha empeñado por medio de Catuosa, Cámara de Turismo de Osa y ahora nosotros sabemos que esto va a ser un boom a nivel mundial, le damos gracias a Dios, ser privilegiados que nos hayan tomado en cuenta en la unión de este nuevo proyecto que se llama de Puerto a Puerto. Bueno, es cierto que es un destino bastante complejo porque tiene muchas opciones, recordamos que estamos en el humedal nacional más grande del país que tiene una variedad de ecosistemas muy increíbles, tenemos lo que es el ecosistema de la laguna en la parte alta, bosques de galería en la parte media y el más importante y más grande ecosistema de manglar en la parte baja. Dentro de todos estos ecosistemas encontramos una lista muy grande de vía silvestre, entonces eso lo hace óptimo para que las personas puedan ver y de manera segura poder disfrutar de todos estos encantos que tiene la zona. Dentro de la lista de cosas que la gente hace acá es el avistamiento de aves, que tenemos una lista muy grande, aves con diferentes comportamientos, tanto los que están como en los bosques, como los que están en el humedal, también tenemos presencia en los bosques de galería a las orillas del río Sierpe, de serpientes, de cocodrilos, de tres especies de monos, tenemos acá, tenemos también los osos hormigueros y bueno, una gama de fauna bastante amplia. Nos encontramos en el sitio arqueológico Finca 611, que es donde está una sede del Museo Nacional, alberga un sitio muy importante porque es un sitio donde las esferas están ubicadas en su sitio original, son esferas representativas de la parte del Valle del Diquíez, esta es una zona que fue declarada por la UNESCO como patrimonio mundial en la parte arqueológica, son tres sitios arqueológicos, dentro de eso está el Museo Finca 6, que está en la ruta de puerto a puerto, que está gestionando la municipalidad de Bosa junto con la Cámara de Turismo de Bosa en la zona, es una zona muy rica arqueológicamente y las esferas son únicas en el mundo. La pandemia no frenó a este pueblo, al contrario de estos meses tomaron la calle principal de Puerto Cortés de 700 metros de largo y la bautizaron como Paseo Histórico El Embarcadero, sembraron árboles nativos de la región, pintaron las casitas de blanco y realizaron un mural con la bicicleta como protagonista, mientras la municipalidad asfaltó la carretera para recibir a los futuros turistas. La oferta turística que se puede apreciar en la ruta de aventura puerto a puerto incluye atractivos presentes en Puerto Jiménez y Puerto Cortés, entre los que sobresalen los elementos históricos y patrimoniales del centro de ambos pueblos. También está la reserva de Matapalo, palayas de ensueño como exploradas, como Playa Baguash, el Manglar y Humedal de Sierpe, el Museo de las Esferas en Finca 6 y el Embarcadero de Puerto Cortés a manera de ejemplos de los que se ofrece en esta nueva propuesta y a la península de Osa en su conjunto, reconocida mundialmente por concentrar más del 2% de la biodiversidad del planeta. Esta fue la primera vez en 28 años que esta fecha tan importante se festejó en el Pacífico Sur del país.